Este sábado están todas las mamás invitadas. Sábado 8, a partir de las 18 horas, el Gabriela Mistral, que queda en el Parque Ojín, espera a 2.000 mamás, la entrada es libre y gratuita, y vamos a transformar el Mistral en un gran living de un patio, a donde las mamás tienen que llevarse su mate, y nosotros nos vamos a encargar, con la dirección de Ulpiano Suárez, que siempre nos lleva al apunte en todas estas ocurrencias hermosas, en hacer que todas las mamás de la ciudad pasen una tarde maravillosa. La música nos acompaña y las va a acompañar a ellas, porque a nadie, o sea, a nadie nos puede decir que no les gusta Luis Miguel, ¿no? A nadie, y tenemos varias sorpresas durante toda la tarde, o sea, las mamás tienen que estar a las 18, porque de las 18 a las 21 van a pasar cosas maravillosas, además de sorteos, de juegos, una gran coreografía, tienen que ir con muchas ganas de bailar, eso es fundamental. Vamos a bailar con Joana Quintero, con Albert Latru, bueno, hay de todo, pero el cierre, ¿quién traemos al cierre? ¿Quién se viene para el cierre? A ver... Se viene Andrés Rey, ¿sabes quién es Andrés Rey? Andrés Rey. Andrés Rey es el doble internacional de Luis Miguel, así que bueno, tenemos una tarde maravillosa. Para cantar, para compartir y disfrutar. Para cantar, compartir, disfrutar y que las mamás realmente de toda la ciudad vayan a disfrutar su día por anticipado, como así lo ha querido nuestro intendente, pero hermosa tarde para vivir y nos va a acompañar en el clima, así que está todo listo para comenzar el show. Me voy a tomar una atribución, que se pongan la camiseta a días aquellos papás, tutores, todos aquellos que están en cuidado de niños, también para dejar a las madres que vayan a disfrutar libres, tranquilas, este día para ellos. Exacto, es una tarde de mamás, o de aquellas personas que sientan maternar también ese rol, así que los niños a casa y las mamás a disfrutar. Es una tarde de spa, colmate y con show. Retire de nuevo la hora y el lugar a todas las mamás que están observando. Sábado 8 de octubre, a partir de las 18 horas, Gabriela Mistral. Muchas gracias, directora. Gracias a ustedes, salud. Bueno, la palabra de la directora de Cultura de Capital. Hablábamos entonces con Laura Fuertes desde aquí, desde la explanada de Capital. Si se viene este evento, Ciudad de las Madres, este sábado para todas ellas, las que están siempre, las que siempre nos bancan para todas las mamás, entonces anticipándose al Día de la Madre. Gracias, Pablo. Saludos a Laura. Muy amables, buena iniciativa para que puedan ir celebrando ya el Día de la Madre.